Lo que tenemos entendido es que él ha tenido ingreso en el penal, también tiene antecedentes y él le va a dar mayores detalles, ya tenemos una hipótesis de qué es lo que habría ocurrido. Es lamentable, pero sucedió. Sí, efectivamente, en hora de la mañana, como ya tienen conocimiento, la Unidad Especializada de Investigación Criminal tomó conocimiento y tenemos ahí dos hipótesis que la estamos trabajando con relación a este crimen. Efectivamente, para recalcar que había, en el año 2007, había tenido ingreso al penal por el delito de robo agravado, así mismo estaba implicado en un delito de homicidio y se está tratando de establecer cuáles eran las hipótesis, es la más viable para poder continuar con las investigaciones. ¿La beneficia en alguna organización? No, en este momento no le puedo adelantar esa información porque usted está en proceso de investigación, estamos en la mañana ahí haciendo diligencias y continuamos haciéndolo. ¿Hubo una persona que fue intervenida? ¿Cuál ha sido el resultado? Estamos, justo ha sido intervenida, para poder acopiar los elementos de convicción que nos ayuden a esclarecer el hecho, efectivamente en calidad de testigo, no como este intervenido, como autor de los hechos. Mario, recogimos algunas intervenciones de los ciudadanos, manifestaban que en menos de dos meses, dos muertes y días en el centro histórico, sería quizás el pequeño movimiento frente a ellos, ¿no? No, como le digo, estamos trabajando, continuamos trabajando, los anteriores, por decir, el homicidio que hubo acá en el sector de transportes, fue esclarecido, ¿no? Cuáles fueron las causas de derechos, se estableció, se dio acunidad. Igual, en este momento estamos trabajando para combatir la delincuencia y sobre todo la inseguridad ciudadana, ¿no? No, 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 no.